Muestras, y dentro de las muestras están las parcelas que componen esas muestras. Y dentro de cada parcela están los árboles que uno va cargando. Libro los datos de la muestra, después... Eso se nos puede cargar quizás antes, eso lo hablábamos la otra vez y capaz... Si va a haber una planificación, antes de ir a venir al campo se pueden tener los datos ya cargados como para tener... ¿Y la otra vez? Sí, no sé. La otra vez también pensamos que para las recorridas puede haber una logística previa y que el que haga la logística vaya indicando cuáles son los locales y se puedan cargar esos datos. Se pueden cargar incluso en la computadora, se sincroniza y se cargan acá. Los cargas antes de salir, el día, lo que sea. Y después, bueno, también se cargan los datos generales de la parcela, de cada una de las parcelas. Y después, ahora lo vemos en la práctica, y después cada uno de los árboles. Lo que yo estaba viendo el otro día con los chicos, es capaz, no sé si les comenté, que está previsto que se cargue árbol por árbol, cargas todas las variables de ese árbol. Lo que me decían los chicos es que a veces ellos están, cuando están midiendo, lo hablamos ayer, que están midiendo una parcela y hay dos midiendo diámetro y van cantando los árboles y acá no podés tener esa facilidad por ahí de poner un dab de un árbol y terminar con un dab del otro. Terminar con un árbol y ir al otro. Lo cual es una primera cuestión que por ahí tendríamos que... Sí, es que se puede adaptar el trabajo de la tabla para que cierre. Para que cierre, para adaptar a esto, sí. Porque es una cuestión de costumbre también. Sí, en uno solo. En uno. Pues recién veníamos charlando, ¿no? Ponerle, si son tres midiendo, uno en el centro de parcela, otro midiendo dab y otro midiendo altura. Claro. Pero el que mide altura no mide la altura de todos. Claro. Entonces va midiendo la altura, cuando llega el de dab, le cantan la altura y el dab. Y bueno, ahí está bien. Es el que más camina, ¿no? El que va a andar buscando, así, la copa, entonces... El otro es más mecánico. Bueno, lo vemos acá, si hacemos un ejemplo práctico, ¿sabés? Sí, 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 sí. La aplicación se llama Forestal, una cosa... Muy pensada. Una inventiva del chabón. Claro, claro, elaboramos. Estuvo elaborado eso, fue votación. 60 millones de hombres. Sí, sí. Bueno, y aparece en la primera pantalla. Esto aparece siempre que lo van a sacar. Yo no veo nada porque... Me olviden los fatos de ojos. Está bueno. Una primera pantalla que dice, nuevo reglamento, cargar reglamento y sincronización. La sincronización es para subir, cuando tenés wifi, subir lo que cargas en todo el día o descargar cosas que ya están guardadas. También es reversible. Antes lo habían hecho irreversible. Que vos cargás y listo, te olvidás. Dicen, no, por ahí tenés que volver a cargar, digamos, no terminaste una muestra, y tenés que volver, entonces esos datos para eso son buenos de nosotros. Llegando, bajás, pero después se los volvís a subir para... Ahora no. Nuevo relegamiento, bueno, o sea. Hacemos un nuevo relegamiento. Esto en teoría se podría cargar previamente. Acá. Y empiezan con los datos. Ahí le puso datos obligatorios, que son los que tienen, elijo en rojo, bueno, provincia, tiene un menú, todo tiene, casi todo lo que es, cosa tiene menú desplegable. Entre ríos, número de muestras, se lo inventamos nosotros, le ponemos muestra número uno, es el muestra número... o es el muestra o no? Apreta, apreta. Ahí está. Ahí. Ah. Sí, no recuerdo por qué era el muestra. Orientación, eso es objetivo, eso es para ver, le hacemos una transencia para ver las parcelas, o cortina, o cortina en algún momento. Orientación es, le queremos lo ponemos o no, lo ponemos por el norte, eh, todo este de acá, si es obligatorio, el dato es si es macizo o cortina. Vamos con macizo, el estado también es sustantivo, que lo podemos poner como general, y esto es por lo que encontramos, si es productivo, el general va a ser productivo. En ese caso yo no pondría obligatorio macizo o cortina, porque te embola, porque vas a poner siempre macizo, en este inventario. Sí. Pero por ahí se puede preguntarle, a los informáticos, si ellos entre ríos, por defecto, que aparezcan, macizo, ¿no? Bueno, eso era el tema de por ahí, si alguien viene, recorre antes, o nosotros mismos queremos, ya dejamos todo completo, entre ríos, macizo, estos datos se pueden ganar previos, y se puede dejar ya alicinado. Y luego se cargan acá, claro, porque acá se le trago. Porque si no, tenés que buscar entre ríos, eso me embole. No, lo que sí, ya dejarlo predeterminado, dentro de ríos, macizo, se va, en teoría esto no lo tendríamos que estar grabando acá, tenía que estar grabando. Perfecto, no hay cargón. Después vino el tema de esto que es el lujo, creo que es, que dicen, silbo pastoreo, si hay, silbo pastoreo, si es de protección, rocinado, participación comercial. Nosotros también, en general viene, va a venir por default comercial, posesiones, también es adoptativo, si es, esto para ver qué tipo de propietario tenemos, si hay agroforestería o no, tienes tres opciones, bueno, nada agroforestería, o le podés poner nada y es lo mismo. ¿Eso es adoptativo? Si. Todos los que no tienen asterisco rojo al costado, son adoptativos. Después, en este caso, está previsto poder cargar hasta tres especies, por si hubiera algún rodal que tiene más de una especie metida, pero en general no vamos a tener ese inconveniente. El año implantación también lo tenés para cargarlo, si querés. Eso puede pasar en un polígono, está indicado como una sola cosa, y son dos cuadros, digamos, brindantes de distintas especies de eucaliptas. Y ahí tendremos que ver cómo se trata. Duny en el bajo, y grande y arriba. Y eso es diferenciado. Seguimos en todos los datos de la muestra, no tenemos la densidad, no tenemos el espaciamiento en realidad, que eso es, cuando no se cuenta, 4x2, 4x2, tenemos para cargar el número de rotación, si ya lo tenemos como dato, y el origen, ahí sí está desplantado a partir de rebrote, o si es una regeneración natural. Bueno, en caso que sea, tengamos el año de corte, podemos cargarlo, creo que lo... Ahí podría agregarse la opción reforestación. Está. Sí. Ah, está. Está. Plantación, reforestación y rebrote, creo. Claro. Si tenemos... Sí. Replantación, no sé si le pusimos replantación o rebrote. No, no sé si le pusimos en 3 categorías, no, tenemos 2, no podemos subir una más. No, tenemos 2, no podemos subir una más. Porque lo habíamos dicho. El origen en parcel. En otra zona de parcel. Sí. Sí. Sí, sí. Por ahí en la parcela está en la parcela y que lo dé en la parcela y que tenga la parcela. Claro. ¿Por qué lo va a cambiar? Por si encontrás algo. No, no te puede generar eso. Claro, tiene que estar en un soldado. Para mí está en la parcela. En la parcela, no en la muestra. Sí, la muestra puede tener parcela de diferentes situaciones. O sea, donde haya recortación y donde haya plantación. En el final puede ser la misma muestra. O sea, yo me imagino la muestra, por ejemplo, podría hacer un par de rodales en un mismo predio. La muestra es decir, después la... En lo posible, cada parcela debería corresponder a un rodal. A un rodal como gen. Sí, sí, sí. Y por ahí en el momento de poder...